Una Wikipedia de mapas, OpenStreetMap. Bueno, lo primero, ya me ha presentado Marta. Muchas gracias a Marta y a Fátima por dejarme hablar de este tema aquí. Esta es una charla que, bueno, en su momento intenté presentar en la Tefcon, no fue seleccionada, así que ahora tenemos la oportunidad de verla. ¿Vale? Como ha dicho Marta, estoy en Hack, en BioLead, antes estuve en Kernel y también estuve en Living Apps, ¿vale? Bien, aparte de los mapas, también me gusta mucho la programación lógica, pero bueno, hoy vamos a hablar de mapas. Entonces, primero vamos a hacer una breve introducción a la cartografía, a lo que son los mapas, ¿no? Tendríamos que empezar con una definición de qué es un mapa, ¿vale? Puede parecer algo bastante evidente, todo el mundo ha usado mapas, están en nuestra vida cotidiana por todas partes, pero es importante, bueno, definirlo, ¿vale? Un mapa es una representación gráfica de una realidad espacial o geográfica sobre una superficie bidimensional, ¿vale? En principio vamos a interpretarlo de esta forma. Traemos otras palabras que podrían ser sinónimos, dependiendo de cómo lo interpretásemos como plano. Realmente vamos a ver, cuando hablamos de mapa, vamos a intentar que haya una cierta correlación entre la distancia que tenemos en nuestra representación gráfica y la distancia en la realidad, ¿vale? En un plano, por ejemplo, un plano de metro, eso no va a ocurrir, ¿vale? Y, bueno, un mapa puede tener diferentes niveles de abstracción. Es decir, un mismo mapa puede representar, diferentes mapas, quiero decir, pueden representar la misma zona espacial, pero mostrar cosas diferentes, ¿vale? Dependiendo de lo que más nos interese en un determinado momento o en otro, ¿vale? Pero respetando esas propiedades, que hemos dicho de que tiene que haber una correspondencia más o menos, una correlación más o menos directa entre la distancia en el mapa y la distancia en la realidad, ¿vale? Este mapa que veis aquí en la imagen es un mapa que me ha resultado muy, muy interesante. Es un mapa que está ahora mismo, yo lo digo para los que se han visto en la realidad, está en una exposición en el archivo municipal que se llama la exposición Ars Cartographia y este mapa es de la colección del ayuntamiento. Es un mapa del siglo XVIII, me parece. Muy interesante porque, bueno, tiene muchos detalles de cómo era la provincia de Babiliz en aquella época. Provincia que no era la de ahora, ¿vale? No eran las provincias de Javier de Burgos del siglo XIX, eran provincias muy complejas que se habían heredado del antiguo régimen y, bueno, esta provincia de Babiliz hacía afrontar con Portugal, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y, bueno, es muy interesante ver cómo han cambiado, cuáles eran los sitios que ellos consideraban importantes en aquella época, qué sitios han despoblado, porque aparecen pueblos que ya no existen y también errores. Hay errores en este mapa, ¿vale? Hay pueblos en valles que no están y, o sea, que estarían en el otro valle, y no en el que está representado aquí. Y es muy interesante, ¿vale? Si estáis por Babiliz, es una exposición del archivo municipal y está muy interesante. Entonces, ya hemos dicho que el mapa es una representación. La información que nosotros queremos representar en un mapa la podríamos representar de otra forma, ¿vale? De hecho, mucha de la información que sabemos sobre localizaciones geográficas antiguas no la tenemos en forma de mapa. Por ejemplo, el tema de las carteras romanas, más o menos hay bastante... Hoy en día se sabe bastante bien por dónde iban las carteras romanas, por lo menos las principales. Pero no tenemos ningún mapa completo de la red, por ejemplo. Muchas veces la información que sacamos geográfica de este tipo de cosas la sacamos por otro tipo de documentos que no son mapas. Por ejemplo, el itinerario Antonino es un documento que básicamente va haciendo rutas por el imperio romano y va diciendo, vale, pues de este sitio hasta de otro sitio he dado no sé cuántas leguas o millas y ya está, ¿vale? Y pone un poco lo que es el sitio, ¿vale? Pues si es un sitio o una ciudad, si es una opida o si es una mensa o si es una... Cosas de ese estilo, ¿vale? O sea, va indicando si es un asentamiento grande, si es simplemente una especie de posada que podría morir a mar o lo que sea, ¿vale? Y eso es... Bueno, es muy interesante porque nosotros en teoría tendríamos estos datos, pero muchas veces cuando ya empezamos a flaquear de, uy, hay ciertos... Hay tres sitios seguidos que no sabemos dónde están, ya por dónde iba la carretera romana exactamente ya empieza a flaquear, ¿vale? Ya tenemos dudas de por dónde iría. Bueno, el caso es que el mapa es muy difícil de elaborar, ¿vale? O un ejemplo mucho más reciente, el mapa topográfico nacional, que es el mapa, digamos, de España. Se inició en 1875, ¿vale? Se inició en la zona de Madrid y Colmenor Viejo y acabaron en el 1968, en San Nicolás de Tolentino, que es un municipio de la isla de Gran Canaria. Es decir, tardaron prácticamente 100 años en hacer el mapa de España. Que es el mapa que se sigue usando, ¿vale? Lo que pasa es que con modificaciones. Obviamente, hacer un mapa en el siglo XIX era muchísimo más lento que hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque ahora tenemos nuevas tecnologías que nos ayudan a elaborar mapas de manera mucho más rápida y precisa. Una de las cosas más importantes para hacer un mapa de manera precisa es la triangulación, ¿vale? Si habéis ido por el campo, seguramente hayáis visto en una especie de monolitos. No son muy altos. Dependiendo del sitio, pueden estar elevados artificialmente. Son vértices geodésicos. Y eso es lo que se usa para la elaboración de mapas. Se hace triangulación respecto a los vértices geodésicos. En teoría, aunque no se ve a simple vista muchos de ellos, los vértices geodésicos siempre tienen otros vértices geodésicos a la vista, ¿vale? Que con herramientas sí que se puede calcular. ¿Vale? Y cuando nosotros queremos elaborar la situación... Y normalmente definimos la posición del vértice geodésico de una manera muy precisa. De tal modo que luego cuando nosotros queremos hacer mapa de la zona, sabiendo los vértices que se ven alrededor, nosotros podemos hacer la triangulación y obtener una dirección precisa, unas coordenadas precisas de cualquier otro punto. Es decir, de una casa que esté abajo, etcétera. ¿Vale? Esta misma idea es la que hace... ¡Uy! Esta misma idea es la que hace el GPS, ¿vale? El GPS hace lo mismo, hace una triangulación, lo que pasa es que es muchísimo más compleja. Básicamente son satélites que están dando vueltas alrededor de la Tierra y ellos saben la posición en la que están. ¿Vale? Los GPS saben la posición en la que están. Y, bueno, iban emitiendo una señal de hora, de hora, de tiempo. Y, básicamente, esa hora, es lo que les permite calcular la distancia respecto a esa posición en el espacio. ¿Vale? Pero hay muchas más cosas, ¿vale? Las ortofotos. Las ortofotos es, básicamente, pasar con un avión haciendo fotos de lo que hay abajo. Básicamente, aquí, en España, tenemos una ortofoto que, históricamente, ha sido muy aprovechada, que es la llamada del vuelo americano. Esto, básicamente, después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, se dio cuenta de que, igual, si había otra guerra, necesitaba tener mapas precisos para las operaciones militares. Entonces, se les ocurrió que, bueno, pues, ¿por qué no hacer los mapas? Entonces, fueron con aviones a empezar a hacer mapas. Y España, pues, empezaron a hacer mapas haciendo estas fotos con aviones. Esto todo sin avisar. Entonces, eventualmente, el gobierno de aquella época se dio cuenta de que había aviones que no eran españoles, que eran americanos, que estaban haciendo fotos de todo el país. Y, entonces, llegaron a un acuerdo. Básicamente, les dejaron continuar a cambio de que esas imágenes que estaban generando los americanos se las dicen a España, también. Y son las primeras ortofotos que tenemos del país. Son muy interesantes porque son los años 50 y tardaría bastante hasta que tuviésemos nuevas. Y nos permiten ver muchos detalles de cómo era ya el país en aquella época. Es la ortofoto más interesante para comparar siempre con las actuales porque en muchos sitios realmente no había llegado todavía el progreso. Estábamos hablando de muchos pueblos que no habían prácticamente cambiado durante mucho tiempo y están fotografiados así. Y, por último, el tema de LIDAR. LIDAR es una tecnología que, bueno, igual muchos la conocéis porque también la llevan los coches, algunos de ellos. Y, básicamente, es un sistema que nos permite con mucha precisión saber la profundidad de las cosas. Entonces, con la llegada de las nuevas tecnologías no solo podemos hacer mapas mejor sino que podemos generar nuevas posibilidades. Por ejemplo, cálculo de rutas, tener diferentes capas, planificar obras con mayor precisión, hacer actualizaciones parciales. Al final, el programa de los mapas como el mapa topográfico nacional de SIL-19 era que al final estos son hojas de papel y muy precisas pero si quieres hacer una actualización bueno, pues te toca realmente volver a rehacer la parte que no ha tocado, la parte que sí que ha cambiado la opones, etcétera. ¿Vale? Para ello tenemos que partir de una base y es que digitalizar un mapa no puede ser simplemente escanear un mapa de papel. Tenemos que mover toda la información que aparece en el mapa a una base de datos y luego generar las imágenes a partir de esa base de datos. ¿Vale? Esa es la idea principal de los mapas digitales. Nosotros no guardamos las imágenes. Podemos guardar las imágenes como caché, ¿vale? Pero realmente la información está en una base de datos y nosotros generamos imágenes a partir de ello. Entonces, aquí ya es cuando introduzco OpenStreetMap, una base de datos abierta. Seguramente todos conoceréis Wikipedia que surgió como una enciclopedia digital abierta a todo el mundo para ir capturando el conocimiento de todo el mundo, ¿vale? De toda la humanidad. Pero, por lo que hemos expresado antes, los datos cartográficos, que también es conocimiento enciclopédico de alguna forma u otra, no se adaptan muy bien al formato textual de nosotros ir redactando y poner párrafos. ¿Vale? Entonces, surge la idea, ¿vale? Pues, si para tener esta información la mejor forma de hacerlo esté en una base de datos, pues, ¿por qué no lo hacemos así, de esta forma? Entonces, surge un proyecto que es OpenStreetMap, que es obra de este señor, Steve Coast, que es inglés, ¿vale? Y él, además, veía que ya las administraciones generaban un montón de bases de datos cartográficas bastante interesantes, pero que, en general, el público no podía acceder a ellas porque estaban en formatos bastante complejos, se requiere usar de programas específicos. Hoy en día, también, ¿vale? No voy a decir que sea, es un poco más fácil, pero los formatos de las administraciones, por ciertos temas que no vamos a entrar, no son tan visibles, la gente no sabe usarlos tan fácilmente. Entonces, surge este proyecto OpenStreetMap, cualquiera podrá editar la base de datos a estilo wiki, y bueno, muchas veces se ha dicho que OpenStreetMap es una especie de copia de Google Maps, pero la realidad es que no es así porque Google Maps es posterior, ¿vale? Google Maps sale al año siguiente. Para que todo esto funcione, se crea la licencia OpenStreetMap, en la cual, básicamente, viene a decir que lo puedes usar los datos para lo que quieras, pero hay que citar OpenStreetMap. Esta licencia es incompatible con la de Google Maps, lo cual puede ser bastante obvio, pero también es incompatible con las famosas licencias Creative Commons. el problema de Creative Commons es que las atribuciones de Creative Commons se tienen que hacer de manera individual, es decir, si 100 personas han editado esa parte del mapa, tendrían que salir las 100 atribuciones. Eso, pues, se vuelve inmanejable, y entonces la licencia OpenStreetMap realmente solo pide citar al proyecto OpenStreetMap, pero los datos Creative Commons tampoco podrían entrar directamente, ¿vale? Luego veremos que muchas generadores de datos han hecho excepciones específicas o licencias específicas para ser compatibles con OpenStreetMap, ¿vale? Vale, y entonces, ¿qué es OpenStreetMap? Pues OpenStreetMap podríamos entrar por la página web OpenStreetMap.org Esto nos va a cargar un mapa donde tendremos una capa estándar, tendremos un buscador de sitios que está basado también en, bueno, está todo integrado con la base de datos, se llama Nominatim, y podremos hacer pequeñas ediciones. Esto lo comentaré más tarde. Entonces, bueno, este es, por ejemplo, OpenStreetMap cargado en Violet, pero bueno, veis que puedo ir a hacer zoom. La verdad es que si habéis usado Google Maps es muy similar, ¿vale? No hay mucha diferencia, ¿vale? Los colores son diferentes, pero eso veremos que es relativo. Vale, dentro del visor estándar vamos a poder elegir varias capas. Entonces, las capas que vienen por defecto en este visor son, aparte, la capa estándar que ya os he mostrado, tenemos la de ciclors, que es específica para ir en bici, ¿vale? También tenemos otro mapa ciclista. Este es un poco la misma idea, pero es más antiguo. Mapa de transporte, TraceTrackTopo, esta me gusta bastante, y Humanitario. Vale, ¿cuál es la diferencia entre las capas? Las capas, como veis, cambian los colores, cambian las cosas. Como realmente OpenStreetMap es una base de datos, la generación de imágenes es algo que nosotros podemos hacer como queramos. Es decir, si hay datos que no nos interesan para el mapa ciclista o nos interesan menos, podemos ponerle un color que resalte menos, menos importante, o simplemente no ponerlo, ¿vale? En la capa estándar, de hecho, aunque en la capa estándar suelen salir bastantes cosas, en la capa estándar hay cosas que no se ven, ¿vale? Es decir, y aquí tengo un ejemplo yo que, vamos, lo he puesto. Aquí en esta zona hay una entrada a una mina de yeso, ¿vale? Esto está mapeado, pero la capa estándar no muestra las entradas a las minas, entonces no sale, pero alguien podría hacer una capa que dijese, vale, pues yo sí quiero mostrar las entradas a las minas de yeso, le pone un simbolito y ya está, lo pone, no habría ningún problema, ¿vale? Otra cosa es que estuviese en este visor, ¿vale? En este visor, bueno, pues te tienes que comprometer a que si tienes una capa, pues tiene que ser relativamente útil para bastante gente, tienes que asumir el coste del tráfico, pero tú puedes de forma privada hacer tu propia capa y alojarla en otra página, ¿vale? Quizá os sorprenderá que no hay capa satélite, ¿vale? La capa que normalmente también está en Google Maps, que es en la que vemos las cosas como si estuviésemos a vista de pájaro. A ver, realmente una vista satélite, satélite, no es un satélite de verdad, es una ortofoto, son imágenes de avión y realmente eso no es un mapa, ¿vale? Nos puede ayudar a hacer el mapa, incluso nos puede orientar, ¿vale? Eso habría, eso también puede servir, pero realmente las ortofotos no son mapas, son fotografías. Entonces, no forman parte del proyecto OpenStreetMap, que lo que quiere ser es una base de datos de mapa abierto. No obstante, veremos que cuando editamos cosas podemos usar ortofotos para ayudarnos en la edición, ¿vale? Como os he dicho, podemos hacer capas de lo que queramos al final con la información. Las que están en el visor aquí son las más útiles para todo el mundo, pero hay algunas que son también muy interesantes, que están alojadas aparte y me gustaría enseñaros algunas. Esta es OpenRealWayMap, que es básicamente los datos de vías ferroviarias que tiene OpenStreetMap adaptados a mostrar solamente esto de forma más específica. Es decir, podemos ver el tipo de infraestructura. En rojo veréis marcadas las líneas de alta velocidad, en naranja las líneas convencionales, digamos. Además, aquí tiene su código de identificación de ADIF. Vemos las vías abandonadas, que son las que están en marrón, tanto si están desmontadas como si no están desmontadas. Vemos las líneas ramales, esta Burgos Aranda de Duero, que solo tiene tráfico de mercancías. ¿Vale? Pero podemos ver muchas más cosas en este caso. Podemos ver también tema de velocidades máximas por vía, ¿vale? 300 por hora, 150, etcétera. Señalización. Esto ya es para gente que sabe mucho de trenes. Yo aquí ya me pierdo un poco. ¿Vale? Hay muchos sistemas de señalización. Temas de electrificación, ¿vale? No todas las vías están electrificadas, pero es que además no todas las vías están electrificadas con los mismos sistemas, ¿vale? El voltaje, la frecuencia, etcétera. Todas esas cosas hay gente que sabe que lo pone dentro de la base de datos del mapa y en este mapa lo puedes ver, ¿vale? Incluso en el caso de España, esto además es bastante interesante, el tema del ancho de vía, ¿vale? Como sabéis, el ancho de vía español es diferente al resto de Europa, pero luego además los diferentes sistemas pues pueden tener anchos de vías diferentes, ¿no? Por ejemplo, estoy mirando aquí el metro de Madrid que también lo considera un tren, tiene un ancho de vía diferente a los trenes de alta velocidad y a los trenes convencionales, ¿vale? Y si fuésemos por aquí a la parte de Cercedilla. Bueno, es que ahora, claro, como está en obras la han puesto en obras, ¿vale? Tiene otro ancho todavía diferente, ¿vale? Que en ese caso es métrico. ¿Vale? Otro muy interesante es el OpenInframap. Este la verdad es que es muy interesante, pero está, le falta información en España, la verdad es que no es demasiado útil todavía porque le faltan datos. Bueno, el OpenInframap lo que hace son datos de infraestructuras, es decir, redes eléctricas, suministro de gas, suministro de petróleo, oleoductos, centrales energéticas, etcétera, ¿vale? Vamos a ver las subestaciones eléctricas, etcétera. Está bastante bien, también incluso zonas de, mira, de antenas de telecomunicaciones. El problema es que en general esto está más descuidado, ¿vale? En general la gente cuando va a hacer mapeos, al final esto la gente lo hace en su tiempo libre, pues no suelen ir poniendo puestos eléctricos. O sea, suele ser de las cosas que menos llama la atención poner. Pero la verdad es que es muy interesante el tema de los puestos eléctricos, por lo menos las que son de muy alta tensión, que son estas moradas, creo que sí que están bien puestas, quiero decir, no hay tantas en todo el país. Y está bastante bien ver cómo hay ciertos nodos, etcétera. Este es el nodo de la Mudarra, que es bastante importante, como se puede ver aquí. Y cómo van pasando, ¿no? Por ejemplo, vemos estos cables que van pasando por la zona de Somosierra y estos que, bueno, pasan por la zona de Guadarrama. ¿Vale? Entonces, estos dos mapas son solamente ejemplos de capas que podéis hacer vosotros aprovechando los datos. Hay muchísimas más aplicaciones que usan OpenStreetMap, ¿vale? Si usáis mapas en una web usando MapNIC, MapBox o Leaflet, que es una librería de Javascript, lo más probable es que también estéis usando OpenStreetMap por debajo, ¿vale? También existen mapas de empresas como de TomTom que, aparte de usar sus propios datos, ellos también tienen datos de OpenStreetMap importados. Y tenemos aplicaciones móviles también. Quizá la más famosa es OSAM, OSAM, ¿vale? De Android, que, bueno, es bastante potente, a mí no me gusta, ¿vale? Ya os lo digo, yo uso Organic Maps que es mucho más simple para llevar en el móvil y, bueno, básicamente es como la página web pero diferentes son aplicaciones. Los datos son los mismos. Toda esta información de la base de datos se llama Planeta, ¿vale? Y se puede descargar, ¿vale? Hay unos sitios donde si vais a la web del proyecto podéis descargaros la base de datos entera de OpenStreetMap a cierta fecha. Entonces, eso está muy bien y nosotros ya con el planeta ya pues podríamos hacer todo lo que quisiésemos. Pero también existe Overpass, ¿vale? Que es una API que nos permitirá acceder a los datos que nos interesan del mapa sin tener que descargarnos los datos, ¿vale? Habrá ciertos endpoints que hay públicos que podemos mandar estas queries y nos responde con los datos geográficos que nos interesen. Hay una máxima en todo este tema que es que si existe hay que mapearlo, ¿vale? Es decir, si hay algo tiene que estar en el mapa, ¿vale? Como norma general, ¿vale? La cosa es que no todas las capas lo pueden mostrar, pero no hay que pensar en cómo se va a ver. Eso es un problema bastante común dentro de la comunidad. Hay mucha gente, sobre todo, cuando empieza que lo que quiere es editar el mapa para que cuando entre aquí salga lo que él ha puesto. La realidad es que el proyecto al final se enfoca en la base de datos. Entonces, que lo muestre o no el render es realmente el problema del render. Es cierto que este render tiene puesto aquí el nombre de OpenStreetMap y podríamos decir que es como oficial, pero realmente no hay que pensar en, vale, esto tiene que salir bien aquí, ¿vale? Nosotros tenemos que poner los datos en la base de datos bien y el render, si lo muestra mal o no lo muestra, pues puede ser o porque tiene un motivo para no mostrarlo porque igual es algo que no interesa o porque tiene un bug. ¿vale? El render tiene un bug. Eso puede pasar, ha pasado muchas veces que a veces cosas no se ven bien y entonces modificamos la base de datos para que se vea, pero lo que habría que haber hecho era modificar el render para que mostrase las cosas bien porque tal y como estaba en la base de datos estaba bien. Vale, entonces voy a explicaros un poco cómo funciona la base de datos para que a la hora de editar sepáis un poco los términos. En la base de datos de OSM vamos a encontrar diferentes tipos. Vamos a tener un tipo llamado nodo que podríamos representar como un punto, ¿vale? Tiene unas coordenadas. Un way o vía que podríamos representar como una hilera de puntos, una sucesión de ellos. Estas ways pueden estar cerradas, ¿vale? Esto realmente tiene una consideración especial que es que las vamos a llamar áreas o vías cerradas con las que usaremos por ejemplo en general para edificios. Y relaciones, ¿vale? Las relaciones es quizá la más compleja, relaciones puede haber de muchos tipos, las relaciones son cosas que juntan un poco de todo. Al final todo se compone de nodos, ¿vale? O sea, las vías son sucesiones de nodos. Los nodos son nodos simplemente independientes. Y cada uno de estos elementos puede tener propiedades, unas propiedades de tipo clave valor que llamaremos tags. Esas tags nos indican qué puede ser. Vale, si es un banco, si estamos hablando de un edificio, si es una cartera, etcétera. Todo va indicado en tags. Un mismo nodo puede tener información de varios elementos a la vez, ¿vale? Esto es un poco más complejo de entender, pero básicamente la idea es que si hay ciertas cosas que comparten digamos la misma delimitación, pues se puede, se debería usar el mismo nodo. Es decir, si lo que pasa es que aquí entramos en muchos temas también políticos en este ejemplo que he puesto, pero bueno, si un río hace de frontera a un país, podríamos marcar el nodo que hace de río, en este caso sería una vía seguramente, pero la vía está hecha de nodos. Pues esos nodos podrían servir tanto para el río como para la frontera. ¿Vale? De tal modo que la modificación de un nodo modificaría las dos cosas a la vez. ¿Vale? ¿Cómo veo las tags? ¿Vale? Esto a mí me parece muy importante. Nosotros estamos aquí en el mapa y yo quiero pues ver, mira, este es el edificio de Telefónica aquí en Huerta del Rey. Este lo metí yo, de hecho. Y bueno, quiero ver las tags que tiene. Bueno, le doy aquí con el símbolo este de consultar y me va a decir todas las cosas más o menos que he seleccionado. Cosas que he clicado, digamos, este edificio, edificio Telefónica y este parque porque esto tiene un radio. Y luego tenemos otros elementos delimitantes. Es decir, porque esto, aunque aquí veáis que está el edificio y yo he hecho clic en el edificio, esto está dentro del barrio de Huerta del Rey, está dentro de una residencial, está dentro de la ciudad de Valladolid, está dentro de esta mancomunidad, está dentro de este entorno, de este condado, de esta provincia, está dentro de la zona estadística centro, está dentro de esta zona horaria, etcétera, dentro de la Península Ibérica, dentro del país, etcétera. Entonces, nosotros cuando hacemos clic en un sitio, estamos haciendo clic en muchas cosas a la vez. Bueno, normalmente querremos hacer caso a lo que está más arriba, que es lo más cercano. Y en este caso ya me salen las tags, ¿no? Entonces, me sale Building Yes, que es para decir que es un edificio, Name Telefónica, que es el nombre y que le damos a este edificio. Decimos que es una oficina, ¿vale? Y aquí, bueno, esto nos lo señala el sistema. Estas ya estaban antes, ¿vale? ¿Por qué? Porque este edificio como tal ya estaba dibujado. Lo único que yo le puse el nombre y el tipo de oficina. pero básicamente esto se metió en alguien que usó la imagen de Itacil, Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León en el año 2008, ¿vale? Entonces, usando esa imagen creó este edificio y ese edificio ya estaba. ¿Vale? Podemos ver el historial de este edificio, ¿vale? Que como veis es una vía. ¿Vale? Podemos ir a la primera versión. La primera versión veis que solamente puso que era un edificio y de dónde lo sacó. ¿Vale? Luego se modificó la fecha de lado. Luego metí yo estos datos. Etcétera. ¿Vale? Entonces, así vemos las tags que tenemos. Vale, en este caso he puesto otro ejemplo porque no sabía si iba a poder hacerlo en directo. Como lo hago en directo esto de aquí no lo saltamos. También podemos consultar carteras, lo que sea. Esto está muy bien sobre todo para cuando empecemos a mapear también no solo para obtener información. Evidentemente estas etiquetas me dan información. Si yo estoy usando el mapa para enterarme de algo estas etiquetas me dan información. Por ejemplo, me dan el enlace a Wikipedia. Pero también me pueden servir para cuando yo esté haciendo el mapa. Bueno, pues no sé cómo se pone esto. Pues miro cómo se ha puesto otra cosa muy parecida que sí que sé que está ya puesta y más o menos lo copio. Y en este caso es una relación. En este caso es una base militar y es una relación que está compuesta de cuatro vías que son los bordes de la base militar. Pero nosotros podemos tener relaciones mucho más complejas. Las relaciones que a mí me gustan bastante son las de los sistemas de transporte. Por ejemplo, aquí tenéis la línea 5 de Madrid. La línea 5 de Madrid como tal son bastantes cosas. Es estaciones que podrían ser nodos. ¿Vale? Podríamos identificarlos con un punto y ya. Pero también es por dónde va el tren, los túneles, por dónde van las vías. En ese caso pues tenemos una relación. En este caso la relación de la línea 5 que es el campo a la medida de Osuna pues es una relación que tiene tanto nodos como vías. Tiene bastantes cosas. Y bueno, como veis tiene bastante información en las tags. Le pone un color, le pone el horario, hay un micro lenguaje para especificar los horarios y que funcione, detalles, etc. ¿Vale? Entonces, está bastante bien. Vamos ahora al tema de editar el mapa. ¿Vale? Ya que hemos visto cómo funciona un poco la base de datos, vamos a ver cómo iría. Podemos usar OpenStreetMap ID, que es el editor que viene en esta página cuando nosotros hacemos algo, ¿no? Entonces, imaginad que yo quiero poner aquí donde lo tenía. Vale, aquí había una oficina de Unicaja Banco que es este nodo que cerró. ¿Vale? Y entonces, pues, esta oficina ya como tal no existe. Entonces, tiene puesto aquí una etiqueta de que es una, es un local cerrado. ¿Vale? No sale en el mapa este tipo de, estas etiquetas simplemente no se muestran. El caso es que curiosamente este local a día de hoy, aunque sigue estando cerrado, tiene un cajero automático. Bueno, creo que tiene dos, de hecho. Tiene cajero automático de Unicaja también. Es decir, han dejado los cajeros pero la oficina la han cerrado. Entonces, esto tendremos que mapearlo porque aquí no pone nada de que haya un cajero automático aquí. Y esto además puede ser interesante para la gente. Entonces, bueno, le damos a editar y nos va a salir este divisor que es el OpenStreetMapID que es el editor, digamos, más interesante para editar cosas así a nivel básico. ¿Vale? Entonces, aquí sí que vemos que ya aparece un icono diferente, tienda cerrada permanente. ¿Vale? Bueno, lo seleccionamos y en este caso pues podemos poner, podemos editar esto. ¿Vale? Yo, por ejemplo, puedo borrar aquí la tag. Entonces, ahora me va a dar errores, me dice que no puede haber nodos que no tengan nada y yo voy a decir que, bueno, esto es un amenity ATM, ¿vale? Es decir, un cajero automático. Si no sabéis exactamente la clave, pues podéis buscarla aquí. ¿Vale? Tiene bastantes cosas mapeadas que podéis buscar por el nombre en español y os va a salir las etiquetas. OpenStream API está bastante bien porque aparte de dejarnos poner esto, ¿vale? Nos pone ya qué campos deberíamos reinar, ¿vale? Si es un cajero automático es interesante reinar el operador, la red, qué tipo de moneda está cogiendo y algunos campos que son bastante más genéricos para todo este tipo de POIs como por ejemplo si tenemos alguna relación con con Wikipedia que poner, si tenemos horarios, si no fuese 24 horas, ¿no? Pues podría ser muy interesante ponerlo. Acceso para silla de ruedas, etcétera, ¿vale? Entonces, básicamente cuando tuviésemos expuesto todos estos datos, nos podemos basar en alguno que ya esté, lo guardaríamos y le daríamos aquí a guardar, ¿vale? Como veis, aquí tengo una visión de la ortofoto que me ayuda a identificar los sitios, ¿vale? Puedo seleccionar varios fondos, ¿vale? Aquí en Castilla y León, por defecto, cuando entramos se nos va a cargar la ortofoto del Itacil, pero en otros sitios de España se carga la del Penoa, ¿vale? Que es, bueno, parecida. Pero podemos usar más, ¿vale? Todas estas que podemos usar son, hay permiso para usarlas, es decir, podemos dibujar encima de ellas, hay, todos los temas de licencias están resueltos. Podemos usar la foto aérea de Bing, de hecho, está permitida. También tenemos imágenes de ESRI. Podemos usar la cartografía del IGN. Podemos usar los datos del catastro también, ¿vale? Está sobre todo, si queréis, si tenéis dudas de cómo van los edificios, realmente esta quizá es la más precisa en cuanto a los edificios y, bueno, en general tenemos varias opciones. Y si quisiésemos añadir algo nuevo en vez de editar, pues simplemente podríamos aquí, queremos añadir un nodo, queremos añadir un punto o queremos añadir un área, ¿vale? El tema de las relaciones es un poco más complicado, se haría haciendo cositas por aquí, no voy a entrar en ello. ¿Vale? Bueno, en este caso hice un ejemplo de cómo meter el edificio de Telefónica, el edificio de Telefónica ya estaba puesto como hemos visto, pero, bueno, no tenía puesto el nombre, entonces, bueno, lo añadí, metí las tags, hay que hacer una especie de commit y le damos a subir, ¿vale? Si sois nuevos, podéis darle aquí a una casilla que básicamente pedirá que alguien de la zona revise que habéis hecho los cambios correctamente, ¿vale? OpenStreetMap.id es quizá el editor más interesante, es un editor web, nos deja hacer bastantes cosas y es bastante amigable, pero he dicho que no es el más potente. El más potente realmente es este otro que se llama Host, es un programa de escritorio en Java que nos permite, bueno, bastantes más cosas. Es un poco más complejo de usar, de hecho, yo solo sé usar un par de cosas, pero en verdad si queréis hacer cosas ya más bestias sería este el que habría que usar. ¿Para qué he usado yo Home, por ejemplo? Bueno, una cosa que tiene Home interesante es que podéis importar datos de GPS. Si vosotros os grabáis haciendo una ruta GPS y os dais cuenta de que habéis ido por caminos y esos caminos no están en el mapa, bueno, pues podéis cargarlo como una capa en la parte de la derecha, una capa propia y dibujar los caminos, ¿vale? Tiene bastante, es bastante potente. Host. Como comentaba Orestes, también hay un editor para móviles, en este caso Vespucci, tiene las limitaciones que tiene estar en un móvil, ¿vale? Que al final todo lo tenemos que hacer con el dedo y, bueno, pues al final con una aplicación que muestra tantos datos, pues puede ser un poco confuso de primeras, pero es bastante interesante, ¿vale? Entonces, básicamente tenéis una vista del mapa donde podéis ir editando cosas, añadir nodos, etcétera. Aquí a la derecha se ve la imagen que ocurre si seleccionáis con el dedo y hay muchísimas cosas que se pueden editar, ¿vale? Primero salen los nodos, luego saldrían las vías y por último las relaciones. Hay gente que igual le puede resultar interesante hacer cosas en OpenStreetMap, pero le parece que no sabe por dónde empezar. Bueno, hay una gamificación que se llama MapRulet, básicamente va generando digamos tareas de cosas que por ciertas heurísticas ven mal, que están en la base de datos y entonces te pone como tareas que puedes hacer para ir revisando. Por ejemplo, los Spiky Buildings suelen ser edificios que tienen ángulos muy cerrados, o sea, son puntiagudos los edificios y eso, aunque puede pasar, normalmente suele ser un error, ¿vale? Normalmente los edificios suelen tener ángulos muy cercanos al ángulo recto. Vale, otra edición para Android, esta muchísimo más sencilla que Spiky, es Ebridor. Esta no es tan potente como Spiky, pero es interesante. Esta básicamente lo que nos permite añadir sobre todo son nodos relacionados con puntos de interés, es decir, supermercados, bancos, tiendas de cualquier tipo. Entonces, una cosa que tiene es que nos permite añadir ese tipo de cosas bastante fácil y la otra cosa que tiene es que nos va a indicar sitios que tengamos alrededor que podrían ser mejorados, es decir, hay que añadir aquí a la telefónica horario, acceso a necesidad de ruedas, teléfono, página web, etcétera, ¿vale? Igual, muchas cosas no tienen sentido en todos los contextos, pero él básicamente te va avisando de que, vale, estos nodos se muestran, pero podrían ser más completos. Y por último, voy a dejaros un poco cómo sería consultar el mapa vía API. Como os he dicho, podemos descargarnos el planeta entero y hacer cosas, pero nosotros también podemos hacer queries en overpass para obtener conjuntos de datos que nos interesen en determinado momento y no tener que descargarnos la base de datos entera ni tal. Estos resultados, luego los podemos exportar ACSV, XML, JSON, GeoJSON, KML, lo que nos interese. Entonces, aquí tenemos una query bastante básica, muy interesante. Con esta query yo selecciono las relaciones dentro de España de nivel 4. Esto de los niveles al final es una cosa que está definido por OpenStreetMap para que más o menos funcione en todos los países y las comunidades autónomas serían el 4. Entonces, a nosotros nos interesan los bordes de tipo administrativo. Entonces, con esta query que realmente no voy a entrar mucho en detalle de cómo funciona, es todo por conjuntos, pues simplemente nos saca un mapa donde nos sale todas las comunidades autónomas y nos sale el centroide de cada comunidad autónoma y si tuviese capital, su capital. Entonces, bueno, pues esto nos lo podríamos descargar. Aquí nos sale en el mapa que es lo que hemos generado con esta query y nos lo podríamos descargar y nosotros podríamos usar en un proyecto nuestros límites de las comunidades autónomas siempre citando OpenStreetMap pero sin ninguna otra restricción. Vale, pero podemos hacer muchas cosas porque como las TAS es una base de datos donde metemos de todo, pues en este caso he decidido coger el área que se llama Valladolid que es de nivel 8 que sería el municipio y dentro de toda esa área voy a coger todos los nodos, vías y relaciones que tienen el tipo bus stop highway bus stop entonces me va a sacar todas las estaciones de bus de Valladolid marcadas ¿vale? Pero es que esto se puede complicar mucho más es decir aquí yo puedo coger dentro de la comunidad de Madrid ¿vale? Esto lo guardo en un subconjunto llamado comunidad de Madrid dentro de la ciudad de Madrid cojo lo guardo en un subconjunto de Madrid la ciudad y entonces ahora hago ¿vale? Quiero que me saques todas las los nodos de paradas de metro que hay en la comunidad de Madrid pero que me quites las que están dentro de Madrid entonces al fin el resultado me da las estaciones de metro de la comunidad de Madrid que no están en el municipio de Madrid es decir están fuera de la ciudad ¿vale? las que están en la zona sur las que están en Alcobendas etcétera y bueno esto era simplemente una una visión así un poco para que pues os interesaba y yo ya no tengo nada más que comentar de OpenStreetMap espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta pues estaré encantado de responderosla ¿vale?